Hola, muy buenas queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hoy volvemos con un juego terrorífico, su nombre es 7 de septiembre Si os acordáis hace poco jugamos a Crimson Snow, un juego de terror relacionado con la navidad Pues este también está relacionado con la navidad, no sé qué pasa últimamente con el tema de la navidad Que parece que a todo el mundo le da bastante miedo y le apetece hacer juegos de terror relacionados con la navidad Pero este juego está relacionado no solo con la navidad sino con los duendes y promete ser terrorífico Os voy a poner en situación o os voy a decir de que va un poquito, así dice en la descripción del juego ¿Crees en la existencia de duendes navideños que aparecen en Nochevieja y en Navidad? Normalmente hablamos de duendes buenos, pero imagina que todavía hay duendes malvados que crean locura Y pueden acudir a ti en cualquier momento si se aburre, te están observando y poniendo a prueba O tal vez solo quieren divertirse, jugarás con sus reglas y vale Y aquí nos presentan a Dima que es una estudiante de posgrado que su familia está planeando mudarse Finalmente este día llegó el 7 de septiembre y Dima y sus padres se mudan a un nuevo apartamento Pasan unas semanas y Dima recibe un divertido duende navideño como regalo Con su aparición comienzan a suceder cosas extrañas en la casa ¿Vale? Pues dicho esto, aquí estamos El día 7 de septiembre ¿Estáis preparados? ¿Le damos a nueva partida? Dicen que es un juego que da bastantes, bastantes sustos Pero ¿tenemos miedo? Esa es la pregunta ¿Tenemos miedo? Nueva partida, comenzamos Lo tengo en español Ya de por si esto da bastante miedo, la verdad Voy a ver como se ve de iluminado este juego Y en función de eso a lo mejor subo un poquito el volumen No sé si es esta la casa a la que se ha mudado Dima Pero Dima, cuidado, necesita una reforma Parece, por lo que estoy viendo Le voy a dar en los gráficos, está todo muy bien Efectos, sombras, distancia del renderizado, texturas Quería ver el brillo No sé si hay brillo, pero al parecer Ajustes de vídeo, quizá ¿Vale? El Vsync este Lo quitamos El gamma Hay gamma Vamos a bajarlo O vamos a subirlo, no sé muy bien qué hacer, la verdad Si subimos el gamma al máximo A ver No, quizá vamos a bajarlo un poquito Un poquito más Un poquito menos El juego es así, ya está Vale, el Vsync no recuerdo muy bien qué es Así que da igual Lo voy a aplicar, lo he quitado Vale, y le doy a continuar Se ve muy... no, no se ve bien El gamma Hay que quitarlo Ajustes de vídeo Gamma No sé por qué me he puesto a tocar esto La verdad, me he puesto a tocar Ya está Me he puesto a toquetear Y he toqueteado Y he toqueteado más de lo necesario Vale Continuar Vale Pues este es el juego Esta es la casa a la que nos hemos mudado Mmm... Una casa llenada de sangre Una casa con un muñeco diabólico y tétrico ahí en el fondo Que no sé si podéis verlo Tenemos un mechero Genial Esperaba una linterna Elfo Tendrás que continuar Mi juego Vale Este es el elfo Vale Que nos han regalado Y nos dice que tenemos que continuar Su juego O sea que ya supongo Que todo esto es después De que la hayan regalado A Dima el elfo Aquí tenemos Lo que parece un cadáver Envuelto en un regalo Con unas tijeras Y un cuchillo Clavados Algo muy normal en navidad Es lo que solemos tener en todas nuestras casas Junto a los regalos Un cadáver Apuñalado Vale Dice que tenemos que jugar su juego Aquí tenemos una nota Juega conmigo Dice Y bueno Pues tenemos a un conejito Super navideño Todo Eh Sujetando Una zanahoria Algo típico De los conejos Vale Descartamos Eh Voy a ver si tenemos inventario O tenemos algo No No tenemos nada También vemos Una taza de café Con un ojo Típico El típico chocolate Navideño Con un ojo De alguien Vale Eh Elfo Pues juego Juego Si quieres que juegue Juego Venga Que tengo que hacer Aparte Tienes esto muy sucio Eh Deberías Limpiarlo Porque está lleno de órganos humanos No sé hasta que punto Sanidad Eh Acepta Acepta esto Vale No sé Que tengo que hacer Si tengo que abrir Vale Tenemos un zoom En la E Perfecto Vale elfo Eh Voy a jugar Si Eh Que hago Tengo un regalo Algún regalo para coger Alguna cosita Hay algún regalo Para mí Es un poquito De salir por esta puerta Pero no sé cómo se sale por la puerta Voy a encender el mechero Mejor Vale No sé cómo se sale por la puerta La verdad Vamos a ver los controles Controles Alante Atrás De izquierda Eh Interactuar Vale Enfocar vista Encendedor Agacharse Y correr Pues no tengo No hay botones de De que toque nada La verdad Agacharse Perfecto Correr Que no puedo correr Vale Pues algo tenemos que hacer aquí Quiero jugar Si Quiero jugar Vale La estrella esta Tenía que toquetear la estrella Tomar Vale Tengo la estrella de navidad Y ahora Perfecto Vale Pues con la estrella de navidad Unas horas antes Ah Vale 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 Nos explican Nos explican Va a llover pronto Tenemos que irnos a casa Se ha mudado al Probablemente al peor barrio De De Wisconsin Este es el peor barrio De Wisconsin Vale Va a llover Tenemos que ir a casa Hay una Está Si Los rampalagos Están a tope Supongo que tenemos que ir A este edificio De aquí No estoy seguro Esto parece ser Eh Ser Rusia ¿No? Parece que estamos en Rusia Nos hemos mudado a Rusia Vale Uh Se puede interactuar con el balón Esto ya Mejor juego del año Mejor juego del año Podemos jugar con Con los balones de la calle Espectacular Un parque Donde No hay niños Porque Están muertos Todos Así que no hay niños En este parque Supongo que tengo que subir Por aquí Aquí tenemos dos muñecos Bastante Bastante Tétricos La verdad Es curioso Porque este muñeco Está muy sucio Pero este muñeco Está súper limpio A lo mejor puedo interactuar Con él Eh No Vale Tenemos que entrar aquí Vale Aquí vivimos Eh Aquí vivimos Hay goteras Inundaciones En el piso Bueno Hay un poco de todo La verdad Eh Vivir aquí Es Revisa las tareas Vale Tenemos al tabulador Angia dijo Que me dejó Una sorpresa Cerca de la puerta Tenemos un tío fumando Y una tía Vale Angia dijo Que me dejó Una sorpresa Cerca de la puerta Pues tenemos que tener Una sorpresa Cerca de nuestra puerta Ahora Hay que averiguar Cual es nuestra puerta Lógicamente Vale Aquí tenemos un muñequito Que da bastante Ay Genial La vecina La vecina de abajo Que Que pasa vecina ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno No es muy amable La vecina La verdad No es muy amable No es muy amable La vecina Eh Vale No tengo ningún regalo Por aquí Así que sigo avanzando Cuidado con la vecina Vale La vecina Ya no se la ve desde aquí Tenemos un gato Uy Un gatito Vamos a tocarlo Está durmiendo Está durmiendo El gatito Qué mono Qué gatito Gatito de culo rojo Eh Una especie ¡Otro gatito! Vale Esta es la sorpresa Que nos ha dejado Dentro En la puerta de casa Así que os doy por supuesto Que esta es mi puerta Esta es mi casa No puedo pasar No puedo acceder por aquí Ahí tenemos otro gatito Muy mono Muy bien Me gusta Me siento a salvo Con los gatitos Anja Más Dima Vale Son una pareja Son una pareja Y me han dado Un regalo Vale Perfecto Y ya puedo entrar A mi casa Abro la puerta Lentamente Porque me gusta Abrir las puertas Muy lentamente Papá Apagó la electricidad Estoy escuchando Un ruido A mi izquierda Bueno Bueno No 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 Eso es un pasillo Más oscuro Que el sobaco De un grillo Eh Vale Voy a revisar Las tareas Enciende las luces En todo el apartamento No tío No 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 Sabéis lo que me gusta De este juego De momento Que no se gasta El mechero Eso me Me pondría Muy muy nervioso Una nota Mañana 7 de septiembre Nos mudamos Dima necesita Ir a la escuela Ah mañana Todavía no nos hemos mudado O sea Estamos en la casa antigua Dima necesita Ir a la escuela Y el auto Del tío Bip ya Se descompuso Justo Antes de la mudanza Hemos estado Postergando Tanto tiempo ya Ahora tenemos que pensar A quien pedirle Que nos ayude Espero que en unos días Encuentres a alguien Con quien recoger Nuestras cosas Del viejo departamento Llevaremos las cosas Más necesarias Que nosotros Con nosotros Por ahora Llámame tan pronto Como lo leas Papá decidió rápidamente Con quien transportaría Las cajas Vale Eh Vamos a encender Las luces Yo diría Que aquí se encienden Vale Revisamos las tareas Nos piden nuevas tareas A ver Es un Es un piso Que no es muy amplio No puede haber Muchos espíritus Aquí no caben Así que tranquilos Revisa el regalo Vale Perfecto Eh El regalo está aquí Vamos a ver Ay Que duende más bonito Muchas gracias Por el regalo Justo lo que había pedido Por navidad Un duende Del infierno Que bonito De verdad Gracias No se quien ha sido Probablemente Algún enemigo Que muñeco tan feo Donde la consiguió A ver Ve a tu cuarto Vale Muy pendiente De esto estoy Puedo pillarlo otra vez Si puedo cogerlo Perfecto Lo dejo Encendemos la luz Y vamos a mi cuarto No se muy bien Cual es mi cuarto La verdad Pero Supongo que la puerta Por la que me permita entrar Dios Da bastante miedo Esto Nosotros hemos estado Viviendo aquí Durante tres semanas Ya Pero no me acuerdo Cual es mi cuarto Vale Tengo pérdida de memoria Estoy un poco tenso La verdad Ah que la casa sigue por ahí Que es un piso De 500 metros cuadrados Genial Genial Vale Vamos a mirar todo Para analizar Y no dejarnos nada Mira Estas son las típicas Esto tiene un nombre Las muñecas Las muñecas rusas Estas No me acuerdo No me acuerdo como se llamaba Pero que una encaja Sobre otra 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 Un poquito de historia Rusa Vale Creo que para acceder a mi cuarto Tengo que ir por esa puerta Igualmente voy a comprobar esta Vale Creo que este es mi cuarto Empiezo a recordar Dios Ordenaré mi mochila La primera semana En la nueva escuela Termino hoy Ahora estudio con Anja En la misma clase Que bien Que alegría Vale El internet No está funcionando bien Otra vez Vale A ver Un tío aquí Vale Dima Estoy tan contenta De que tú y yo Estudiemos en la misma escuela Y vivamos uno al lado del otro Tuvimos un gran verano Y no quería Separarme tanto Que bonito Llámame hoy a las 10 Papá saldrá de casa Vale Vale Mamá necesita Eh Ver la lista de tareas De la nevera Perfecto Vamos a ver La lista de tareas De la nevera Hijo de puta No tío Vale No pasa nada Voy a dar las luces Otra vez Ay Que majo El duende Yo lo había dejado En la caja Se ha levantado Me está mirando Se me está poniendo La piel de gallina Se me está poniendo La piel de gallina Vete Vuelve a la caja Vuelve a la caja Vuelve a la caja Duende bueno Vale Aquí están los baños Perfecto Vale Estoy analizando la casa Porque es que Vale Esta es la cocina Ya ves Nada Un cigarrito Un cigarrito me fumaba Un cigarrito me fumaba Porque así me calmo un poco Que estoy bastante tenso La verdad Que cocina de verdad Pero Es que nadie limpia Aquí en esta casa Tengo que hacerlo yo todo Tareas de papá Ordenar el sofá Lavar los platos Limpiar la habitación Ah Que tengo que hacerlo yo Efectivamente Nadie limpia Soy yo la que hace todo En esta casa Ordenar el sofá Lavar los platos Limpiar la habitación Limpiar la cocina Y sacar la basura Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Se ha levantado 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 Vale Voy a ver las tareas de mamá No Dimas Papá y yo estamos muy preocupados por ti Pero entendemos que esto es solo una nueva escuela Muchas personas pasan por eso Papá quiere que nos ayudes a hacer la mudanza más rápido Podemos hablar mañana cuando llegue a casa del trabajo Puede que para mañana Puede que para mañana Este Hundida La verdad Puede que para mañana Vale Las tareas Ordena el sofá y el sillón del salón A ver Lo bueno que tiene este juego Hostia Hostia Voy a ir por aquí Vale Puedo atajar por aquí Vale O puedo acceder al salón por aquí Por fuera Vale Y me ahorro pasar por el maldito duende Cuando despidieron a papá en el trabajo Mis padres tuvieron que vender nuestro apartamento Para pagar el préstamo Ahora vivimos aquí Parece que estamos empezando de nuevo Ole Oh mira En Rusia hay los mismos enchufes que tenemos En España Dato 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 curioso Vale Voy a ordenar el sofá El sofá es este El vecino Tío La vecina Que pesada Que no esté haciendo ruido Vale Vale Revisamos tareas Lavar los platos Voy a ir por aquí Ay El duende Que majo eres Eh Vale Siendo realistas Si esto ocurriera en la vida real Y me ocurriera en mi apartamento A la primera vez Que se me fue la luz Ya hubiera Ya estaría en un país En otro país Vale No solo estaría fuera del piso Estaría en otro país Pero bueno Aquí esta chica Parece que es muy normal Que el duende vaya Colocándose en diferentes lugares de la casa Es algo normal Tengo que lavar los platos Así que voy a ir a la cocina No me lo puedo creer De verdad Todos mis juguetes de la infancia Todos mis juguetes de la infancia Cobrando vida Esto que estoy story Esto que estoy story Elefantito Déjame que voy a lavar los platos Uy el COVID Se acaba de encender la tele No pasa nada Correcto Estoy totalmente de acuerdo Estoy totalmente de acuerdo Con lo que dicen Hostia Se ha apagado la luz Vale Siguiente tarea Limpia la sala Vale Con la sala Se referirá a la sala de estar El duende El duende El duende no está No No voy a limpiar la sala No voy a limpiar la sala No voy a limpiar la sala Siguiente tarea Venga Más Siguiente No quiero limpiar la sala Siguiente tarea No voy a limpiar la sala No voy a limpiar la sala No voy a limpiar la sala Me voy por otro lado No pienso limpiar la sala Límpiala tú Límpiala tú la sala O cuando venga mi padre Ay que no me No me dejan ir por detrás Las ratas No me dejan dar la vuelta No voy a limpiar la sala No voy a limpiar la sala O sea No voy a limpiar la sala O sea No voy a limpiar la sala No me da la gana Limpiar la sala Vale Ahí está mi muñeco Han puesto esta silla en medio Para que no pueda pasar por ahí O sea Literalmente tengo que ir de frente O sea No puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa Ah Voy a morir Voy a morir Voy a morir tío Voy a morir Me voy Voy a encender la luz Hijo de perra tío Ah Me hace Tío Tengo la carne de gallina tío Tengo la carne de gallina Buah Tengo mucho miedo tío Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Jugar esto Jugar esto Ha empezado muy divertido Pero las cosas se están poniendo bastante turbias Y estoy sudando Estoy sudando mucho Eh Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós Tengo la carne de gallina 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 de gallina